Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chara Online vamos a seguir con nuestro episodio de... Ah, se me olvidó el nombre. Bueno, The Daylight. No sé qué tan lejos estoy de este sitio, la verdad, pero... Estoy cerca, pero es jodidamente jodido, porque el tipo tiene un arma. Y yo no tengo armas, entonces, ¿cómo voy a hacer para poder editarlo? Estoy totalmente, o sea, disparejo a lo que él tiene, ¿no? Jade llamando a todos los torredores. Ir acabando campeones. El sol está a punto de ocultarse y es hora de regresar a la torre. Nos vemos aquí. Necesito encontrar papel. Lo que me está leyendo. Necesito eso. Se que no lo voy a encontrar, o sea, sé que no voy a poder matarlo. Lo tengo claro. Entonces... Si no lo voy a poder matar, necesito aunque sea poder... No. O sea, no tengo las balas. Ni implemento necesarios para matarlo. Entonces... Ya he dado vuelta varios. Necesito rebuscar bien. Acá está. ¿No tienes nada mejor? Vale, lo tengo. Bien, tráemelo enseguida. Vas a convertirte en el héroe local. Oye tú. Ven aquí. Estoy en la antena. ¿Me ves? Aquí arriba. Necesito tu ayuda. Y algo viene. Algo viene detrás mío. Algo viene detrás mío. Algo viene detrás mío. Algo viene. Se quedó atrás, bueno. Ya empezó a caer la noche. Creo que no me equivoco al decir que Reiss no es la persona más querida de la ciudad. No. Pero sí es la más temida. Y ya conoces el dicho. Más vale ser temido que amado si no puede ser ambas cosas. Y viene detrás mío. Algo. Maquiavelo. Correcto. El tipo inteligente. Este tipo me jodió las pelotas, la verdad. Contra ellos sí puedo. Pero... Hay gente con la que no puedo, la verdad. No puedo contra todo el mundo. Y es insuperable que ellos tengan armas y yo no. Está oscureciendo muchachos. Es hora de ocultarse. Buscad un refugio para pasar la noche. Ya sabéis... Entiendo, entiendo. Pero necesito llegar a este sitio. Necesitamos la antincina. Lo antes posible. Pero el sonido lo que hace es atraerlos hacia el sonido. Y dejarme un poco a mí del lado porque... Si no me matarían. Te parece que ya llegué. No, pero este en ese lado. El otro lado es el correcto. El otro lado es el correcto. Está de noche. 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 Aquí están los planos Excelente Eres mucho más de fiar que la mayoría de esos borrachos Grace te espera Volver a trabajar juntos algún día Dios, espero que no Entonces he hecho de todo Para hacer esto Si les muestras compasión Lo tomarán tras de su mano y te cogerán el brazo ¿Entendéis? Os doy cobijo Pan, mujeres, balas Y no sois capaces ni de completar Una simple tarea Debería mandaros a todos al foso Ah, aquí vuelve en la calle de la torre ¿Tienes algo para mí, amigo? Si Ahora te toca a ti Darme lo que prometiste Dos cajas de antifina Creo que no Tu lealtad a la torre No es más que obediencia ciega, Crane La sumisión de un cobarde a falsas jerarquías Sigue sus reglas sin pensar al igual que las mías Como un perrito Teníamos un trato Tu gente necesita esa antifina Y por lo visto Ahora más que nunca Pero Un hombre que sigue las reglas de otro No es hombre Aquí tienes Arréglatelas Con esto No puede ser Prometiste dos cajas Estos son solo cinco villales Si quieres más te daré una oportunidad La atleta Jade Ademar La escorpión Es una de los vuestros Tráemela Tengo una arena donde los hombres luchan para nuestro entretenimiento Quiero que la escorpión luche para nosotros Y ver cuánto tiempo tarda alguien de su calibre en acabar hecha Polvo ¿Cómo? No No Olvídalo No pienso hacerlo No suenas nada convencido, Crane Se nota que aún no has tomado ninguna decisión Serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre O un hombre y salvarás a la doncella Vete y te lo piensas Es un perro Ven a verme cuando vuelvas Tengo algo para ti Ah, mierda Es un perro En serio Para mí eso se llama ser un perro Y ya, no sé Noche y día Para mí es exactamente lo mismo Sé que igual Es peligroso y todo Pero No tengo más opción Me la paso prácticamente acá Crane Ya no trabajo para Raiz Quería que secuestrara a Jade a Demar Y se la dejara allí para ponerla a luchar en su puto foso ¿Y eso era todo? ¿Cómo que si eso era todo? No soy un puto traficante de personas Pareces haber olvidado la importancia del archivo, Crane Si Raiz quiere a una chica Tú entregasela Estarás allí para vigilarla, ¿no? ¿Pero qué? ¿Cómo podéis? ¿Pero qué mierda de grupo humanitario sois vosotros? Y bueno Si el archivo del proyecto puede salvar el mundo ¿Por qué mantenerlo en secreto? No te pagamos para que seas un insubordinado, Crane Hazlo ¿Qué mierda? Que te follen, gilipollas Entonces Estamos nuevamente en la mierda del mundo Y tenemos que llegar a A una mierda más cercana Pero Pero Tenemos la La pequeña cagada de que Si me ven Si me logran ver Me la van a meter Atención Que habla Alfie Acabamos de perder el gas en la torre Y que yo sepa Toda la ciudad está sin gas ¿Sabemos qué ha pasado? Ni idea Jeff, el hombre del gas Se alargó la semana pasada Era irreemplazable Tal vez pueda ir a buscarlo No Tal vez no Hazlo Y que sea rapidito Se rumorea que se ha construido Una pequeña fortaleza Detrás de la estación de 3 O sea Me piden todo a mi No No lo voy a hacer ¿Sabes cuánta mierda Me están siguiendo En este puto momento Me sigue Creo que toda la familia Toda la familia Me está siguiendo Toda la puta familia Me está siguiendo ¿Sabes qué sé qué? Concentrados allá Mientras que yo corro Y si se preguntan ¿Por qué voy así Sin luz Sin nada Porque claro Si tengo una luz Voy a A llamar más la atención Que si no la tuvieran Y no puedo darme el lujo Brecken Aquí Crane ¿Me recibes? Brecken ¿Me recibes? Mierda Jade Aquí Crane ¿Me recibes? Crane ¿Cuánta antifina has conseguido? Escucha Rice quería Nos ha jodido ¿Vale? Solo tengo 5 viales ¿Qué? Mierda Con eso solo hay para unos días Escucha Crane Tenemos un problema Ha habido un brote En la décimo octava planta Vuelve cuanto antes Y no pierdas la antifina Entonces tengo uno de estos Hijos de la verga Cerca a mí Tengo que irme de acá Están tirando más De estas suministros de antifina Pero yo no los tengo Y no los voy a tener Porque Por ahora Aún no llego ni al 10% De lo que debería llegar Si viéramos La entrega está muy cerca El suministro aéreo es como que Para mí Es como el oro En serio Pero nunca he tenido Ese oro Cerca O sea Lo tenía cerca Pero nunca lo tenía Para mí Soy como Smeagal Pero como esta noche Podría ser Que a lo mejor Este ¿Dónde está? No lo veo Pensé que no lo veo Entonces Está Supuestamente acá O sea Necesito subir Pero tampoco quiero hacer Llamar la atención A estos tipos Llamar la atención A esos monstruos No creo Están solos No hay nadie Primera vez En mi Fucking vida Que Saco suministros Entonces Entonces me voy a esconder Porque el tipo Está ahí Entonces quiero ver Que fue lo que saqué En serio En serio Chicos Primera vez Que saco Nunca Nunca En mi vida Había sacado Bueno Así que nada Eso va a ser Por el día Hoy Ya saben Suscríbanse al canal Dejen ¿Qué? en el link que dice únete al equipo le hacen clic los va a llevar directamente a TGN desde ahí chicos pueden optar unirse a TGN o no ya tienen que ver ustedes si es que fueran aceptados ya lo saben no firmen de inmediatamente el contrato asegúrense de que realmente lo que están firmando es lo que ustedes quieren para su canal y más que todo eso chicos ya los veo los veo en un próximo episodio de Dead Light aquí en Shaggy Online vamos a ver voy a llegar hasta acá voy a entregar esto y ya y estaríamos primero es que agarrar los suministros vamos a ver necesitas algo? gracias un buen trabajo nos vendrá muy bien ok chicos cuídense chau 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 ch